Enrique ¿Qué estás desentrando? Ya te voy a curar Enrique Tranquilo, no pasa nada ¿Te siguieron? Enrique Enrique Enrique, despierta Enrique, por favor Háblame Los piratas nos van a despedazar Enrique, por favor Te necesitamos Albán, los niños Yo, yo te necesito No nos dejes Tú nos has enseñado Lo que es realmente importante Que es no tener miedo La sencillez Marinero insolente Me has estado escuchando Me has estado escuchando Me has estado escuchando